Ay, pobrecita. Se da muy frío este lugar. Muy. Abrigate. Gracias. De montuera. Hace mucho tiempo. Demasiado. Sí. Nada. Nada sabe. Bueno. Sí. 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 Ay, no doy más. No, no. Ojo lo que sea. Ojo lo que sea. Ojo lo que sea. Ojo lo que sea. También me ha pasado que tailandés. Está perfecto. Ay, ¿te duele? No. ¿No? No. No, no. No, no, no. Esa es esa, es esa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Apártica. ¿Dónde? ¿Apártica. ¿Apása? ¿Apása? ¿Qué vas? No te vas a tapar. No. ¡Jate! No, 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 no. Al fin el hotel tiene una noche cinco estrellas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.